Sin subtítulos La alfombra roja de la radio Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches Sí, correcto, está muy bien dicho Vienes, como que se acercó, venía como de lejos ¿Cómo andás? Bien, muy bien Ayer yo te llamé, Matías, hoy ¿Te acordás que hablábamos? Estabas a full Ayer me llamaste en medio de la función y fue un papelón porque el único que le sonó al celular en la van Premier fue al director. Ah, arrancamos joyas Me hice quedar como el peor Por eso que no estaba sentado y estaba como al lado de la puerta Perdón ¿Era el estreno? ¿O fuiste a vigilar? No, no, era la van Premier que es, digamos, cuando uno invita al medio, al equipo técnico, al elenco y donde se hace la prensa las notas de prensa a los actores y demás Como la presentación oficial de la película generalmente se hace los lunes o martes pero por distintas cuestiones nosotros lo hicimos el mismo día jueves que es el día que salen las películas a los cines Y el estreno Tiro de Gracia el estreno, o uno de los estrenos argentinos de la semana Puede ser que cuando usted ve la película dice, perdón, Catril te saluda ¿Cómo estás? ¿Puede ser que cuando vos ves la película decís acá debería haber cambiado algo? ¡Qué boludo! Me salió perfecta No, no me salió perfecta ni mucho menos el proceso de una película es muy largo y eso que vos decís te pasa más que nada en la sala de montaje, digamos cuando vas encontrando como las soluciones a cuestiones que no pudiste resolver previamente se te ocurre generalmente ahí hoy la veo y creo que ayer la vi por vez no sé, número 100 la película en el último año porque también es una película independiente yo con un grupo muy reducido de gente hice de todo entonces la vi 10 veces para corregir los subtítulos 15 para corregir el sonido y entonces llega un momento que ya la tenés muy incorporada y eso no te sucede pero sí es cierto que hay un momento donde decís esto que hace un año y medio que quería resolverlo y no lo pude y lo filmé así porque no lo pude resolver hoy me vengo a dar cuenta y ya está no hay manera de volver para atrás Ya es tarde como dijo el bambino alguna vez con alguna señorita allá en el norte del país y acá tengo nosotros siempre tenemos algo que le hacemos a todos los directores que se llama pinga ponga Nicolás bueno no tiene idea que es no sabe que es porque el pinga ponga suena un tanto perverso pero tenga en cuenta que lo es así que es un programa de cine así que igual supongo que nos quedaremos en esos andaribeles pero nosotros no sabemos que es el cine hacemos un programa porque tiene rédito económico si de acá no sabe lo que nos pagan pero bueno profundicemos en el pinga ponga dale yo le voy tirando tips usted me va respondiendo tiene un comodín un comodín para decir esta no la respondo bueno nombre completo Nicolás Lidihover no tiene segundo nombre no tengo segundo nombre me explica el apellido y el apellido debe ser un apellido ruso o polaco que creo que era Liderhover que algún señor muy simpático en la aduana lo anotó así como vino anotó como vino y hay mucha gente que se llama muy parecido Liderhover Liderhover por ejemplo pero que no somos parientes pero no tenemos el mismo apellido tiene que ver con como lo escribe pasa mucho eso como Corleone digamos Liderhover Liderhover supuestamente es el original bien la edad de Nicolás 40 años clavadito barrio donde se crió me crié en el oeste en Aedo que es un barrio del partido Morón si si lo conocemos Aedo soy perteneciente nací en Morón usted nace en Morón en el hospital yo no nací en Morón pero me crié hasta los 21 años viví en Morón y es hincha de se podría decir al fútbol no le doy mucha bola mi única pasión es el cine pero digamos que de independiente se podría decir vamos 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 recolectando hinchas de independientes pero es de claro pero es de Morón no es del sur Liderho bueno no importa es del conurbano bueno tienes tienes origen en que mi abuelo vivió en Avellaneda y sorprendentemente mi familia es o de Racing o de o de independiente bien perfecto ahora una más vamos como ves socavamos las pasiones ahora viene el peronismo su relación vengo de una familia cien por ciento ciento diez por ciento peronista digamos bien así que no así que no se termina muy futbolero el ciento diez por ciento eh es que ya sea por la línea materna o paterna eh previamente a que se conocieran digamos su familia eran muy peronistas o sea ya viene como de todo un entramado del peronismo de Perón lo que se dice yo soy peronista de Perón bueno mi abuelo materno si suspendió el cumpleaños de quince no de una de sus hijas porque se acaba de morir Evita no o sea en medio del cumpleaños dijo esto no sigue hay tristeza hay duelo nacional dijo no se festeja nada y su relación actual de que consta mi relación actual con el peronismo si eh uy nos vamos a entrar en política bien eh digamos que el peronismo como diría Cafiero es un movimiento lindo Cafiero ¿no? y hoy en día ese movimiento se llama kirchnerismo o sea hoy yo soy kirchnerista sin lugar a dudas eh dentro de dos años es la gran incógnita que nos sucede digamos pero el peronismo abarca lamentablemente desde Loperrega a Menem Campora a Firmenich digo hay un es tan amplio que uno tendría que aclarar eh de qué línea pero por eso peronista de Perón está bien pero Perón es el Perón del 45 y es el Perón del 74 claro son dos Perones y son dos Perones y abarca la derecha y la izquierda donde abarca todo el peronismo en su digo pero digamos que sería más del Perón del 45 perfecto medio como todos y acá bueno salimos de este terreno lodoso que implica estas pasiones y vamos a lo que nos compete que guarda tal vez esto puede ser la pregunta más difícil suele ser para los directores me tiene que elegir una película favorita una película favorita sí es difícil pero así si me decís a quemarropa lo primero que me viene a la mente creo porque lo que hago de internet es Casablanca bien Casablanca como la acaba de ver por internet la película no acá estaba estaba googleando cosas y apareció Casablanca y este estaba googleando la pregunta claro si quieren saber estaba quería ver como era el nuevo lanzamiento de Cuevana Storm bien no uso Cuevana nosotros tampoco nunca nunca no es legal nosotros siempre sinceramente no igual hoy me pasa cuando me cruzo con un director amigo le digo che tu película anterior dice bajatela de un torrent porque hasta que te consigo el DVD puede pasar 6 meses es así digamos uno convive con eso imaginate el cine los músicos mucho más la verdad que Cuevana sacó una nueva aplicación que es Cuevana Storm que es la aplicación la que bajas películas directamente la verdad es que la quería ver no la llegué a ver no porque ahora Cuevana perdón se dividió en dos está Cuevana 2 no Cuevana 2 vengo de estar reunido con Tomás el creador de Cuevana Cuevana 2 es un clon trucho ah bien bien es alguien que le copió para cagarlo digamos para beneficiarse de la publicidad de Cuevana es el plagio de iplagio se puede decir bueno la verdad que todos bajamos torrents Cuevana lo único que hace es que sea más fácil bien no hace dinero lo único que puedo decir es que no hace dinero con Cuevana acabas de estar con Tomás que es Tomás Escobar ¿no? si el creador de Cuevana el creador de Cuevana que te mandamos un saludo le quisimos hacer muchas notas y después nos podes conseguir la nota no tuvo ganas capaz bueno quizás más adelante puede ser este cuando alguien nos encantaría no porque él generalmente Tomás no es un tipo que da muchas entrevistas por eso pasa no tiene un bajo perfil que nosotros no nos escucha nadie así que va con el programa así que puede darnos una nota pero bueno un genio igual Tomás por haber hecho todo democratizado a pesar de que nosotros también estamos un poco en esta onda haber democratizado un poco el acceso a los contenidos bien volvemos al ping-a-pongue y ya le termino no lo jodo más el cine ¿cómo y por qué? uff tiene muchas explicaciones en un punto te iría a decir porque no había otra cosa no había posibilidad de que fuera de otra manera hubo un momento allá por los 17 años en los que estaban terminando el secundario y con otro compañero era... es el cine, es la pasión así como hay gente que tiene pasión ajá por el fútbol como decíamos antes o por la política sí nuestra pasión era el cine y llegó un momento y decís ¿por qué vamos a ir a hacer otra cosa? digamos si me sentara con un psicólogo diría que mi mamá cuando tenía 5 años y yo vi a los programas infantiles de Víctor Iturralde me dijo vos deberías ser director de cine y te quedó se diluyó durante los años y cuando llegó la hora de la verdad por suerte me tocó a mí en una época que era donde donde el cine las escuelas de cine fueron un boom a partir de la punta de lanza que era la universidad del cine ¿estudiaste ahí? yo fui la segunda camada de la universidad del cine llegaste a cursar con Antin entonces no, Manuel sigue estando este... Manuel Antin Manuel Antin, perdón, es el director de la universidad y el creador del espacio junto con otra gente como Mario Santos y... y a partir de la experiencia de lo que dentro del medio se conoce la universidad del cine se la conoce como la FUC porque era la fundación universidad del cine y a partir de ahí empezaron a surgir un montón de escuelas yo la verdad que hice mis primeros pasos ahí y terminando la carrera ya estaba insertado en el medio porque en aquellos primeros años eran 10, claro eh... eran apart... no, la verdad que era un montón de gente pero los profesores eran gente que era parte de la industria después con el tiempo se fue dividiendo o podías laburar o podías enseñar o hacer las dos cosas volvía más dificultoso entonces de repente un profesor estaba haciendo una película y decía, che, necesito un meritorio y empezaba a llamar a aquellos alumnos a los que recordaba y... digo, el número uno de la publicidad era el número uno para... no para mí sino en general considerado el director de la publicidad argentina es André Fowell sí Andy Fowell Andy Fowell fue el profesor mío cuando él empezó a despegar que era haciendo videoclips y un día listaba un pichi para que fuera a hacer algo me llamó a mí llamó a otros obviamente también digo, pero... te dijo pichi, vení claro sí, digamos y... digo, fui entrego así después a los recometrajes en los 80 había una productora que se llamaba Sabina Ed Ziegler que seguía en los 90's que trabajaba para Estrada Mora que para los que no saben es, por ejemplo, hasta productor de la película de... todas las películas de Campanella que hacen uno de los socios de Campanella el socio de Estrada Mora y Estrada Mora están todas las películas están en todos los créditos de la película de Campanella o sea, ¿trabajaste en una película de Campanella? no, yo me acuerdo estar en la productora mientras Campanella que todavía no había venido a la Argentina estaba haciendo ni el tiro del final la película que hizo en Estados Unidos que él no la reconoce como tal como propia no sé por qué porque la hizo la hizo él sí, sí, sí seguramente porque ha sido más por encargo que por otra cosa sí, sí, no la reconoce como tal esa película pero yo me acuerdo recibir los faxes donde era... Madonna estaba haciendo digamos en la lista corta para que fuera la protagonista que al final fue Aitana Sánchez Guijón pero... y es esa misma productora y bueno, fue porque una de mis profesoras era productora ejecutiva de esa productora bien la pegaste la pegaste por haber elegido el cine hace muchos años la verdad que sí se termina transformando en un todo digo, en la pasión en el laburo que uno hace porque digo ahora soy director entre comillas porque tengo una película y... pero vivo hace 20 años de trabajar en la industria de otra cosa asistente de dirección digo, de productor y como fue... estamos con... Nicolás querés repetir tu apellido? Liddy Hover ¿Cómo fue ese momento en que dijiste me lanzo solo a hacer una película? mira, la verdad es que... o no tan solo no, digo, cuando entras a la universidad del cine si es que querés ser no, yo quiero ser director eh... después resulta que digo, algunos tienen suerte que no no era mi caso yo trabajaba de día iba a estudiar de noche y cuando estaba... necesitaba trabajar para vivir entonces... uno empieza a trabajar y empieza a trabajar y después es difícil decir che, bueno, me tomo 3 años para dirigir porque... no... no da plata cuando uno quiere ser el... hacer su primer proyecto eh... entonces... terminás trabajando siempre con el objetivo final de... de dirigir de escribir de poder hacer tu película y lo cierto es que como con cualquier otra cosa del mundo el paradigma de cómo se producen las películas va cambiando constantemente o sea... yo empecé en los noventa era el uno a uno era... entre comillas un viva la pepa o sea... las productoras grandes producían muchas películas por años era muy fácil producir eh... se vendía mucho la tele ponía mucha plata los españoles ponían mucha plata porque tiraban manteca al techo eh... se hacían películas muy comerciales todo el tiempo y uno decía bueno, si yo me mantengo en este cine comercial eh... y llevo a ser asistente de dirección a relacionarme con los productores algún día me van a considerar porque había más directores por encargo que... directoras de autor claro... sobre el final de los noventa eso se empieza a revertir se termina el uno a uno se termina la plata digo... entonces... el cine independiente empieza a tomar un espacio que antes no tenía si... empiezan a salir películas digo... pise y birrifazo que es de mi generación eh... mundo grúa que es de mi generación digo... todos los directores con los que yo compartí incluso en la FUC eh... y ahí el paradigma cambió totalmente entonces haber... estado diez años trabajando en cine comercial no te servían para nada y así pasan los años ¿y cómo llegó a esta ópera prima que se llama Tiro de Gracia? que es un poco... un... como una... una toma de rehenes, ¿no? para decirlo bien y pronto claramente es una toma de rehenes en un local de una cadena de farmacias y de distintas cámaras hay como un momento de... de... de cámaras de... de los medios cubriendo afuera cámaras de seguridad el... el 90% de la película está contado desde... como el sistema de cámaras de seguridad del local ¿y por qué... por qué le dijiste eso? o sea, ¿por qué se te dio... mismo te lo pregunto en... en torno de... de lo técnico y en torno de... de la idea de la película ¿no? como que querés mostrar... quisiste mostrar o quisiste ejemplificar digamos... un montón de prejuicios y estigmas que tenemos como sociedad tal vez porque pareciera como que... la película empieza de una manera y después los buenos no son tan buenos y el malo tampoco era tan malo por decirlo llano ¿no? de buen y malo y claramente digamos el origen de la película eh... es de esto que decía antes las ganas de decir bueno, yo quiero hacer mi película quiero contar sí empezar a buscar historias que... que fueran posibles de hacer decir bueno, cómo... yo quiero decir algo cómo decimos algo sobre qué quiero hablar empezar a hablar de los prejuicios empezar a decir bueno está bien pero no podemos hacer una película en la época de... sobre la esclavitud porque... eso es una fortuna empezás a pensar y siempre la violencia digamos es algo que genera reacción claro eh... digo... una historia donde todo discurre en silencios en... digo... más de personaje más... genera otra... otra reacción y yo quería contar algo y trabajar sobre los prejuicios y trabajar sobre... eh... los juicios de valor muy rápido ¿no? esto... de... bueno... vos sos el malo, yo soy el bueno siempre... digo... hasta Hitler lo pensaba así o sea... el más malo de los malos piensa que es el bueno de su propia historia y... nos pasa ahora en la actualidad cada uno en lo que enfrenta siempre termina... poniéndose en ese lugar de yo soy el bueno yo soy la víctima el otro es el malo y el enemigo entonces... repensar un poco sobre eso porque cuando puedes cambiar el punto de vista y decir... como las ve el otro lo juzgás menos... eh... duramente y cuando vos te das cuenta que vos haces... tantas digamos... cagadas como el otro estás dispuesto a... romper con los códigos de la sociedad como es... matar... golpear... generar violencia sobre el otro tenés que entonces tener una mirada mucho más piadosa sobre el otro que... actúa de la misma manera porque si no... perdés toda autoridad moral bien... y vimos eh... o sea la película es... muy violenta pero... pero vimos muchas críticas con la palabra casi como peyorativa de maniqueísmo se usaba que la tuve que googlear y todo porque no la tenia muy en clara que significa... maniqueísmos... podemos decir que ver las cosas como blanco y negro claro... eh... lo vi en muchos comentarios de la película en distintas páginas digamos... a mi... te soy sincero... por eso te voy a preguntar si vos compartís esto o no... como... la verdad es que... es una de las cosas que más me llamó la atención si... pero vos también lo viste no? si... eh... veo las críticas... eh... estoy un poco más allá de las críticas... no porque... me cago en todo el mundo no digo... sino porque siento que los críticos tienen una mirada... si... y tuve mucha suerte de que en el festival de Mar del Plata pude compartir cada función con el público y la devolución es como muy distinta de la gente en general que estuvo el año pasado la película en el festival... estuvo el año pasado la presentación del año pasado terminamos la película un jueves y el viernes la metimos al festival... perfecto... era el primer objetivo llegar a eso... eh... y la devolución es muy distinta y... creo que... no sé... la película está pensada precisamente para alejarse de esos maniqueísmos porque... si hay algo que tiene es que ninguno de los personajes es bueno ni malo de eso trata la película como vos decías empieza... y claramente ¿no? el que toma los rehenes el ladrón es el malo los rehenes son los buenos víctimas por éxito o sea... mira que avanza la película eso se va trastocando constantemente y... no queda nadie para decir che... no... este es el bueno este es el malo... bueno... todos tienen un poco y un poco... entonces eso me llamó como mucho la atención eh... que esa fue una de las críticas pero si... íbamos para todo lo contrario además hay todo un laburo incluso hecho con los actores claro... justamente... muy agrede de... de desmarcarse constantemente es decir... si mostramos una faceta ahora mostremos otra el personaje si... eso parecía... de hecho había en varios lugares que decían que no es así pero la palabra manicaísmo suscitó en todas las críticas para bien y para mal digamos unos decían que no era así otros decían que sí pero es como una palabra que... capaz se contestaban entre los críticos el microclima no... yo que sé la verdad es que... algunos críticos la ven con un link otros vienen a la función de prensa pero bueno... eso te pasa con cualquier... supongamos que si eres una obra de arte digamos es muchas cosas más es un negocio un montón de cosas un trabajo colectivo pero si suponemos que es una obra de arte hay un momento que te excede a tus intenciones sin contar el final de la película eh... el final es dramático yo las primeras... las primeras veces que la vi que la vi con el elenco el equipo con gente del medio sí... la reacción de ese final es dramática ahora... cuanto más joven era el público que no estaba relacionado con el medio le generaba risa no sé si una risa nerviosa o una risa inverosímil y eso es una reacción que yo no esperaba no esperabas que se repite muchas veces otras no tanto eh... y bueno evidentemente pasa algo que yo no planeé que es completamente opuesto a lo que yo planeé pero bueno la obra me excede pero que sea claro y donde podemos ver la peli la película ahora se está en lo que tiene que ver con capital federal se está dando en el Gomont bien... y en el arte cinema que es la sala... de constitución de constitución del Inca ok... en el Malva no... en el Malva no... ok... la verdad que es una idea llegar al Malva pero... por cuestiones formales eh... hay que salir primero en este tipo de salas bien... perfecto... entonces invitamos a que la vayan a ser durante el fin de semana a un precio módico de 8 pesos o al congreso o a la constitución o a los centricos de la ciudad y... digo... yo siempre digo lo mismo si no le gusta por lo menos la película es corta no dura 4 horas... dura 72 minutos... está bien... muy buena definición bueno muchas gracias Nicolás gracias Nicolás por el contacto muchas gracias a ustedes eh... hasta luego... un saludo... Nicolás Lidihover director de Tirogracia sin subtítulos nunca entendiste tanto de cine como ahora por ahora... no 없어... no 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 Gracias.